Hola, buen día. Nuestro proyecto es Día de Docentes. Somos del CSTM 17, Ciudad de Darbo. Estamos en el concurso de Creatividad 2020. Nuestro equipo está conformado por... Ahí le encontré el Astrégo. Lisbeth Rosales García. Emanuel Suárez Monroy. La tecnología cada vez nos alcanza más de lo que nosotros tenemos planeado. Para esto, nuestra aplicación Diario Docente es para facilitar el trabajo a los docentes. Nos ayudan en la administración de las evidencias y listas que los maestros emplean, por ejemplo, las listas impresas. El objetivo de nuestro proyecto es brindarle a los profesores una herramienta que ayude a sus labores diarias en el aula. Que sea portable, que sea simple, que sea intuitivo y que sea bajo de costos. El proceso de elaboración fue celular versión 5.0, Diario Alumnos versión 2.0 que está en proceso y Diario Docente para Computadora versión 3.0 que es en la que actualmente estamos trabajando. Costo-beneficio. El proyecto no tiene costo por el momento ya que se encuentra en fase de prueba. Se estima un costo final de 20.000 más capacitación y actualización. El costo del módem puede variar entre 300 a 600, depende de la marca y del modelo. Si se utiliza el mismo dispositivo móvil, este gasto se puede eliminar. El beneficio de este sistema se ve reflejado en la cantidad de trabajo que se disminuye por parte de los docentes que lo emplean. Con respecto a la viabilidad del proyecto, la elaboración del proyecto comenzó desde el 2018 y se han estado haciendo adecuaciones hasta el día de hoy. Actualmente se utiliza en el aula y por lo que es 100% viable su elaboración e implementación. Herramienta de desarrollo. Se utilizó el lenguaje de programación Java para el diseño de las aplicaciones a través de las IDs Inteligy para la versión de escritorio y Android Studio para las versiones móviles. Para el manejo de la base de datos, se utilizó SQLite para la versión de escritorio como las versiones móviles y próximamente MySQL para la versión online. Actualidad de aplicación. Este sistema surge como la necesidad de llevar un mejor control de las evidencias diarias de los docentes, así que su cobertura está enfocada en el ámbito educativo, pero no solamente a nivel preparatoria, ya se utiliza en cualquier otro nivel educativo. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de nuestro proyecto. La página principal es un horario, pero para tu crearlo, ocupas crear las clases, asignaturas y grupos. Para tu clase puedes agregar un número de clase, el inicio y el fin de hora de tu clase y el receso. Si es receso, te va a permanecer la hora bloqueada. Esto es para que no puedas agregar otra clase en la hora del receso. Para agregar un grupo, tú tienes que meter a la opción donde, bueno, en la ventana grupo y en la parte de adentro hay un botón en la parte de arriba donde te dice agregar. Ahí nada más vas a poner el nombre de tu grupo. Y automáticamente te va a mostrar el número de mujeres y el número de hombres que hay en tu grupo. Para agregar un alumno, debes entrar en la parte de grupo. En las opciones de los alumnos están el nombre, género y número de teléfono. En estas opciones te pueden dar también exportar e importar a hojas Excel. Entre ellos te dan un símbolo que es para ocultar a un alumno en listas reclubatorias. En la asignatura se agrega el grupo, el nombre de la asignatura, si es módulo o no, y se puede diferenciar entre colores pasteles que a parcial. Para agregar un parcial, se necesita el nombre del parcial, el máximo de calificación en el parcial y el porcentaje que representa, también indicar si es recuperación o no. Para agregar una evaluación, se necesita el nombre, la calificación máxima y el porcentaje que le vas a asignar. Para agregar un criterio, se ocupa el nombre del criterio a evaluar, el tipo, si es sumativo, promedio o extra, la calificación máxima y el porcentaje. En la parte de criterios, hay una opción para agregar equipos. En los equipos, se pone el nombre del equipo y se agregan los alumnos designados a ese equipo. También se importan los equipos que ya hayas hecho previamente. En el apartado de horario, se crea el horario del docente, agregando o modificando las clases creadas. En la parte de horario, seleccionas una asignatura, seleccionas un parcial, una evaluación y un criterio a evaluar. En los criterios, puede ser un examen, un trabajo, asistencia o algo en particular. Cuando un maestro pide trabajos a un alumno, éste se entrega en una memoria USB. Se transfieren los trabajos a la carpeta del alumno correspondiente y se expulsa a finalizar automáticamente. En la parte de parciales, hay una opción que se llama totales. Ahí hay una lista de todos los alumnos, donde ahí te muestra o te desglosa, todos los parciales y en cada parcial, pues te aparece cuantas asistencias tuvo, cuantos trabajos obtuvo, también la calificación que obtuvo en ese parcial y también la calificación de los exámenes. Una ventaja es que si el profesor está trabajando en el teléfono, puede transferir los datos del teléfono a la computadora y se verá reflejado en el equipo. Al sincronizar la computadora con el celular, te da la opción de controlar el mouse a distancia desde tu celular. Como comentábamos, tenemos la versión en el celular que tiene la misma apariencia que la aplicación de escritorio, haciendo así más fácil de manejar un dispositivo móvil. Próximas mejoras Agregar blocs de notas en las evidencias, alumnos, grupos, etc. Implementar una versión offline y offline. Innovación Diario Docente es un proyecto que lo presentó nuestro asesor en el 2018 como prototipo didáctico y se está mejorando en etapas en diferentes equipos de trabajo de alumnos en el taller de programación. En esta ocasión, nos tocó a nosotros trabajar en aplicación. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.